I just came to say hello Hello Todos colores, un poco transparentes según ¿Le hacemos celos antes de salir de casa? ¿Le hacemos celos antes de salir de casa? ¿Es mutuo esto? ¿Ella te dice algo a vos? No lo sé ¿Es mutuo? Sí, es mutuo, totalmente ¿Qué le decís antes de salir de casa? Está muy pintón La verdad que la noche se lo merece Es una noche muy especial con mucho glamour, mucho brillo Así que no acorde obviamente a la noche y a la situación Vengan las fotos, las cámaras ahora Que el peinado no va a resistir ¿Dentro de cuánto todo esto cambia? Y en dos horas y media ya somos otras ¿Cuántos puntos le pones esta noche? 11 11 puntos, y vos a él Me quieren mucho También, también, un 10 ¿Lo ayudamos o dejamos que se ponga lo que quieras? No, antes pregunto por las dudas ¿Qué te vas a poner? Para no sorprenderme Para si está planchado, si está lindo Tal cual, sobre todo Fijate cómo está la camisa para no quedar mal Todo rápido Muy fresco Señor, da fe Sí, doy fe, doy fe, soy el marido Sí, sí Viniste en composé con ella, por lo que veo Por supuesto, lo eligió ella No es fucsia, pero estamos en los tonos Lo eligió ella, me engamó Te animás a la temporada, por lo que veo Para salir un poquito de lo común Agarré, planché, tintorería, puse Antes muerto, qué sencillo ¿Cuánto tardás en cambiarte? Perfumado, bañado Esa es la clave de los sábados Sentado en la punta de la cama, mirando Top TV Ahí va viendo que se ponen los demás Pero para nosotros es El traje, la corbata y se terminó Entonces vos estás bien, bien top Hoy estoy top TV Una cosa, mucha repercusión del baile del corredor Este año no va a ser Más tarde, si se quedan Van a ver el trencito del corredor inmobiliario ¿Vos vas a ser el que arranca el trencito? Probablemente así sea Tienes muchas ganas de bailar, me parece Totalmente Totalmente Cumbia, pop Un pasito, mostrame Ya que tanto me dices A ver una cumbia Esta es la recepción Esa es la recepción Y eso que no tomamos nada todavía Después ya veremos Veníamos pensando a ver qué nos íbamos a poner Si vamos a estar bronceadas o no Así que bueno Esperemos que esté lindo El negro nunca falla Hace fuerte Aparte un batik, viste, que está de moda ahora Siempre un touch de color hay que ponerle Un traje gris tradicional Lo mandé a la tintorería como corresponde Ah, eso Estaba lindo Muy limpito La verdad que Cadeiros estuvo a la altura de la circunstancia De todo lo que se fue viviendo en el país Cadeiros es un producto genuino de la democracia Porque nace con la democracia Y profesionalizó y capacitó a los colegas A lo largo de los 30 años Todo el año los colegas inmobiliarios están esperando Esta fiesta porque tiene muchas sorpresas La pasamos muy bien Nos divertimos Bailamos Y además hay sorteos también La Cámara es una institución importante Y que haya estado yo en esta institución Durante tantos años Quiere decir que es una familia para mí también Cuando las instituciones se fortalecen y dan respuestas Siempre construimos una sociedad mejor Así que acompañando a todos Una Cámara Inmobiliaria que participa activamente En la vida de la ciudad No solo en la vida económica Sino en la vida social Así que felicitando a Carlos Roviti Y a su presidente Y a toda su comisión directiva Es una noche con muchas emociones Porque es el momento que te encontrás Con todos los colegas, amigos, posibles competidores En un momento distendido Donde todo lo otro queda de lado Y es como que haces un balance del año Y empiezan a primar esto que te digo Los afectos, los sentimientos Y está bueno que en algún momento también Eso tamice la actividad comercial La actividad profesional La actividad agremial empresarial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!